Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Grace para todas las personas que no me conocen y bienvenidos a un nuevo video. Este es mi primer vlog que quiero realizarlo acompañada de mi novio Christian que está por aquí. Y vamos a asistir al clásico paseño que es Bolívar vs. Die Strongest. Así que comencemos. Estamos en la plaza Camacho donde hacen la caravana de Die Strongest. Es cuando toda la barra se junta y empiezan a caminar rumbo al estadio para llegar en grupo. ¿No ve, amor? Sí. Está vacío. Quiero presentarles al Puma Katari que está acá pasando. Es el nuevo servicio que ha implementado en la alcaldía. ¿No ve, Marcito? Sí. Y ya estamos rumbo al estadio. Amigos, quiero comentarles que muchas personas utilizan este tipo de eventos para hacer ventas. Comercio. Para hacer comer. ¿Qué es lo que está pasando? También quiero comentarles que el local de este partido es el Club Bolívar. Y todo lo recaudado, el 100% de las ganancias, se van a destinar para poder ayudar al Amazonas y todo lo que está pasando actualmente. Así que ese motivo también es por el cual hay mucha gente que está llegando al estadio para poder ayudar de esta forma. Así que amigos, ahora nos vamos para el estadio. Amigos, les cuento que ya estamos en el estadio. Estamos ya ingresando a la Curva Sur, que es donde siempre se posiciona la barra y el equipo del Tigre. Ese sector es la Curva Norte, donde entra la barra del Bolívar. Allá es recta. Y esta es la Curva Sur, donde entra la barra del Tigre. Vamos a volver. ¡Gracias! 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 Los pinnedos ya están presentando a los equipos. Están presentando al equipo de Bolívar y ya van a presentar al equipo del Tigre. Ya están presentando al equipo del Tigre. ¿cada la música? Los jugadores ya están entrando y así es el recibimiento de las barras Los jugadores ya están entrando y así es el recibimiento de las barras Los jugadores ya están entrando y así es el recibimiento de las barras Sonidos enhora Amigos, ya estamos en el entretiempo y estamos comiendo este choripán Que él ya se lo comió A mitad es porque nos olvidamos sacar dinero del cajero, pero no importa estar rico y lo más importante es que estamos disfrutando el partido, ¿no mi amor? Y esperemos que ustedes también. ¡Gracias! 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 ¡Tiene el METEA GOL! Amigos, acaba de terminar el partido. Empate 1 a 1. Ya acaba el partido así que ya nos vamos. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, este ha sido mi primer videoblog. Espero que les haya gustado y lo hayan disfrutado mucho. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau!